¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora tengo una gran invitada, bueno, amiga, trabajamos juntas, he aprendido muchísimo de ella, la recibo con un fuerte aplauso, ella es María Eugenia Pereira, mejor conocida como Leña. Y yo me imagino que las redes sociales están, no, yo te voy a decir Leña, o te digo María Eugenia en cámara, ¿cómo te digo? La gente, ya yo tengo dudas de cómo me llamo. No, yo creo que ya lo tuyo es leña. Además ella, bueno, una extensa carrera en televisión, actriz, directora, directora de telenovelas a nivel internacional. En este momento pues está trabajando para cinema, haciendo las series, los sitcoms, series juveniles para Nickelodeon. Entonces bueno, una extensa carrera venezolana destacándose en el extranjero. Otra más, gracias a Dios. Y además es fundadora de una escuela de actuación dirigida a los niños, pero para especializarlos en televisión. Para niños entre edades de 7 años en adelante. Realmente desde chiquitico, de 3 años. Pero a ti te gusta más especializarte, o sea, tu grupo es ya para el sitcom, que son un poquito más grandes. Bienvenida. Sí, muchas gracias Laura y felicitaciones por la labor. Tú eres una de esas venezolanas triunfadoras también. Ahí vamos, poco a poco. Te apoyamos y no solamente Laura, sino toda la gente que está trabajando aquí. De verdad, felicitaciones porque dejamos en alto el nivel del venezolano y lo difícil que es en este país. Pues sí, con respecto a tu pregunta, básicamente la escuela salió como algo experimental y poco a poco hemos ido recogiendo los frutos de ese experimento y ha sido bastante importante el logro en tan corto tiempo. O sea, porque la escuela en realidad tiene, desde el punto de vista informal, tiene casi más de 3 años. Pero ya con formalidad, de local, de el pequeño estudio que tenemos y todas las facilidades, en realidad tendrá como un año más o menos. Pero creo que lo más importante ha sido el fruto de lo que hemos logrado. Ya tenemos 6 niños que han participado en la escuela, que están ya grabando en programas para Nickelodeon, para Netflix. Sorpresivamente, mi mercado iba a las telenovelas, que era lo que yo hacía. Primero yo empecé como actriz hace muchos colágenos atrás. Yo recuerdo cuando yo, la primera vez que yo te vi, te reconocí una vez en Caína. Sí, Caína. Yo trabajé hace 700 años atrás, pero en realidad mis fortalezas estaban, o mi camino iba más bien hacia la dirección. Tengo ya más de 18 años siendo directora de telenovelas y por primera vez me tocó la oportunidad de trabajar en el mercado americano. Entonces, los americanos querían hacer comedia de la situación, lo que ellos llaman sitcom, yo quería hacer telenovelas. Entonces, en esa lucha salió un híbrido bien bonito, que es una mezcla entre lo que es la telenovela latina y la comedia de la situación americana. Y es lo que estamos haciendo básicamente ahorita, es lo que estamos impartiendo ahora en la escuela. Fíjate que hoy estaba yo viendo televisión, estaba viendo Nickelodeon con mi hija, y entonces estaba viendo las promociones de Tallinn The Kitchen. Que está, que la protagoniza, María Quesada, que es alumna de Same Time. Claro, y así como que el orgullo, yes. Sí, claro. Tenemos a María Quesada en Tallinn The Kitchen, tenemos a la hermana Galilea, que también estuvo con nosotros como tres años. Tenemos a Lili Mar Hernández, Lili Mar está haciendo Bella and the Bulldog. Tenemos a Alejandro Vera, está haciendo Divius Made en Netflix. Y el resto de los chicos, como te digo, la clase es muy buena, yo creo que de un grupo de 10, uno se hace famoso. Exacto. Pero el restante se ve impactado por la clase, se ve impactado a nivel de crecimiento personal, se ve impactado a nivel de desarrollo, de contacto, de seguridad en sí mismo. Y aquí hay mucho talento, Lili. Muchísimo. Y yo creo que las madres somos las primeras detectoras del talento que tenemos los hijos. Y algo importante es que este año se está desarrollando mucho mercado local, las compañías grandes como Viacom están implantando estudios aquí en Florida, en Miami específicamente. Entonces yo creo que tenemos que estar bien atentos a este talento local. Lili, yo quiero que, porque sabes que el tiempo, tú sabes mejor que nadie que el tiempo en televisión vuela. Corre, corre. Y quiero que hagamos la invitación porque ustedes tienen, cosa que no hace nadie, y ustedes están como innovando en esto, haciendo un summer camp para esta temporada. Porque no es un summer camp, vamos a llamarlo un winter camp. Sí, tenemos el camping en vacaciones de julio y en vacaciones de navidad. Básicamente lo que hacemos es que los niños hacen un trabajo integral, hacen televisión, cámara, actúan, están invitados todos porque de verdad que está muy lindo. Ok, ¿qué día empiezan a ver, qué día comienza? A partir del lunes de la semana que viene que los niños salen del colegio. Ok, qué bueno. De 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Bueno, vamos a poner nuevamente el flyer ahí para que usted lo vea y tenga toda la información para que su hijo, si usted de repente no sabe y quiere que su hijo aprenda las técnicas de actuación ya dirigidas para la televisión, pues entonces inscríbalo en este winter camp y de una vez va a ver que le va a encantar. Y se queda, por supuesto, ya el año que viene inscrito porque le va a fascinar todas las técnicas actorales que tienen en SameTouch. Leña, gracias. Gracias por haber estado. Siempre me está bienvenida aquí. Amigo, nos despedimos con la voz de Kylie Minogue. ¿Nos vamos con videíto? ¿Sin videíto? ¿Sin videíto? No, íbamos a presentarle un video hermoso, pero bueno, no nos dio el tiempo, se lo dejamos para mañana. Gracias por haber estado con nosotros. La reposición, recuerde que es a las 12 de la noche y siempre salimos en vivo a las 5 de la tarde. Un besito. Bye, bye. Este programa fue presentado por... Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pancrest. Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pancrest. La reposición. ¡Gracias!